Música Bueno, lo que podemos observar en este momento es una obra inconsulta. Anteriormente ya se dio una obra en este lugar que ha sido autorizada por el ministerio, fue por el cambio de agua y desagüe, y se hizo con todos los cuidados, la empresa que ejecutó contrató a su arqueólogo, hicieron bajo un plan de monitoreo. Posteriormente se hace una siguiente obra, que es pistas y guerreras, sin ninguna autorización, sin contar con arqueólogos, ni contar con ninguna medida de protección y prevención, al punto de que lo que podemos observar ahora es justamente ya una afectación. Se está afectando directamente el muro Pachacutec. Se ha abierto en un área que es intangible, porque los muros estos no terminan arqueológicamente donde termina el muro, sino tiene un área de amortiguamiento, un área de respiro, y que no se ha respetado. Se ha hecho zanja en el área de respiro, en el área intangible. Por ello, y muchos problemas más, se reunieron autoridades de la provincia de Vilcas Guamán, con la participación de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, autoridades, representantes y población en general. Muy preocupante por la situación actual del complejo de la FUEA, sagrada del Inca de Vilcas Guamán. Por tanto, esta mesa de trabajo va a ser de suma importancia. Esto es para nosotros una gran oportunidad para conversar sobre el tema Vilcas Guamán. Es cierto que nosotros tenemos grandes patrimonios, joyas incalculables en términos de valor, pero seguramente venimos y nos damos cuenta y esas nuestras joyas están abandonadas. No les estamos dando el valor que debieron dar. El representante del proyecto Japañán dio cuenta del avance del trabajo presentado hasta el momento en Vilcas Guamán, así como los representantes y población en general. Y se logró en 2015 hacer el trabajo de campo, con participación de la comunidad, y finalmente en 2016 sale la resolución que se aprueba la delimitación. Lamentablemente, esto todavía está en camino a inscribirse a registros públicos para cerrar el proceso. Pero ya es un gran logro. Es un gran logro que se logró con un trabajo de muchos actores. Del 2015 a la actualidad, el avance del asfaltado ha hecho que realmente se incremente las visitas a Vilcas Guamán. Nosotros durante el trabajo del año pasado hemos constatado que a veces no hay control. Por más que nosotros hacíamos un trabajo de correr, cuando veíamos, por ejemplo, que se subían a los muros, o que comenzaban a hacer alguna actividad que como, moviendo, tratando de mover las piedras, inmediatamente íbamos a ocurrir, pero existe una realidad, no hay un control efectivo. Yo creo que para poder registrar, o sea, un año, dos años, tres años, cuatro años, cuánto tiempo ha pasado de 2015 en la realidad, no lo está tomando el empeño. Simplemente soy un profesional, pero por el cual no lo veo la importancia, qué es lo que está pasando en ese lugar. Es lamentable que alcalde que ingresa, sea del consejo menor, sea del distrito, lo primero que hace es hacer carreteros, y muchas de ellas los hacen encima de los caminos del Inca. Es lamentable, por ejemplo, el camino que va el Japarñán, lo principal que iba de Vilcas al Pusco, que va a Portugas, cada día que pasa, se está convirtiendo en campos agrícolas, se está convirtiendo en parte de trochas, carrozables, bueno, es lamentable. De parte de la municipalidad, se presentó el plan de desarrollo como muestra futuro que tienen para Vilcasgumán. En cuanto al plan de desarrollo urbano rural de Vilcasgumán, en el año 2016 tuvimos una nueva reestructuración de lo que anteriormente tuvieron. Bueno, eso siempre en cuanto en coordinación con el proyecto Jatoñá, porque ellos, paralelo a nosotros, vinieron también desarrollando lo que es el plan del desarrollo de los actrateros turísticos. Como ustedes verán, hay un instrumento de gestión importante, que es un plan. Entonces, de lo que se trata es decir cuánto lo estamos aplicando. Y eso debe ser materia de una reunión para decir, bueno, de todo esto que estamos diciendo acá, pero cuánto todo eso se está implementando. Y de eso, de repente, lo que podemos hacer es señalar 10 puntos más importantes que podrían movernos todos. Pero creo que estamos viendo esta primera reunión, no tanto formal, debería de, desde el gobierno local, a los tres policiales, debería de levantar esta acta, esta primera reunión, a la formalidad del caso. Estamos viendo de que, por este tiempo, ha habido acción y omisión de los subovernadores, de los gobernantes, del turno, de las autoridades funcionales. Pero, ¿quiénes estamos hoy por hoy? Estoy seguro, señor director, usted, viene con todo ese interés de poder cambiar Vizcazoma. Juntos, vamos a avanzar un poco más. Entonces, si yo les invoco eso, y a la municipalidad, al señor alcalde, al señor teniente alcalde, que juntos vamos a hacer gran cosa de Vizcazoma. Esta mesa de trabajo ha sido de vital importancia, donde se ha articulado trabajos con el gobierno local, para que inmediatamente intervenguen. Paralelamente, se van a formar unas mesas de alto nivel en la ciudad de Huamanga, con la participación de las instancias pertinentes, para resolver estas problemáticas, que es de resolución inmediata, para el beneficio de la población de Vizcazoma. Bueno, esta reunión me ha parecido una reunión de coordinación con el Ministro de Cultura y las autoridades de Vizcazoma. A raíz de que hay colapso con este inclemencio en tiempo, bastante lluvia acá en la provincia y ha caído un muro inca. Desde luego, agradecer también a la Ministra de Cultura, a las autoridades, porque estamos preocupados en proteger nuestros monumentos arqueológicos de la provincia de Vizcazoma. Nuestra reunión es importante, porque es un espacio de diálogo y compromiso respecto a lo que podemos planificar para el desarrollo de Vizcazoma y la salvaguarda de su patrimonio cultural. Yo creo que, a pesar de que el reto es bastante amplio, se están tomando acuerdos en el mediano y en el corto plazo, pero siempre disimilizando el largo plazo, que es lo más difícil. Yo, primeramente, felicitar a los organizadores de este evento, que ha sido muy importante para Vizcazoma. Había dicho en mi intervención que pocas veces se avisa en este tipo de evento. Esperamos que no sean las primeras, sino que sea constante por el desarrollo de Vizcazoma y la región de Pucho. Vizcazoma y la región de Pucho. Así que, por elبد en el programa de Vizcazoma,